Hola, soy Sergio Yagüe Blanco, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València y miembro tanto del proyecto como del Grupo Consolidado de Innovación Docente denominado Innovagen, para la incorporación de la perspectiva de género en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El objeto de este vídeo es analizar la perspectiva de género en la acción colectiva de las personas trabajadoras. Más concretamente, analizaremos de forma muy breve cuál es el papel de la mujer trabajadora en el sindicato, así como la capacidad tanto de esta organización como de los órganos de representación de las personas trabajadoras en las empresas para canalizar la promoción y defensa de sus intereses. En cuanto a la participación y representación de las mujeres en el sindicato, puede adelantarse ya que existe una notable brecha de género que puede analizarse desde un doble plano. Por un lado, si prestamos atención a su participación dentro de la estructura organizativa, podemos comprobar cómo se reproducen idénticos patrones de perpetuación de roles que acontecen en cualquier otra organización. Aunque es escasa la literatura jurídica o sociológica sobre esta materia en el plano nacional, algunos estudios recientes hacen referencia a fenómenos ya conocidos como los conceptos de techo de cristal o suelo pegajoso para explicar la escasa presencia de las mujeres en la militancia y en la ocupación de cargos y funciones de liderazgo dentro del sindicato. La excepción a esta realidad se producirá en sectores altamente feminizados ligados al desarrollo de roles desempeñados en la esfera privada o familiar, tales como los cuidados, la limpieza, la educación o directamente el empleo doméstico, y con frecuencia con condiciones de trabajo bastante precarias. Por tanto, la mayor presencia en la militancia y dirigencia sindical obedece a un fenómeno, también conocido, de segregación horizontal en la ocupación. Esta escasa participación tiene trascendencia en la promoción y defensa de los intereses de las personas trabajadoras, habida cuenta de la función del sindicato como sujeto político. Pero desde una perspectiva individual también hay una brecha de género, y es que el sindicato también desempeña una importante labor asesorando, representando y defendiendo jurídicamente a sus afiliadas y afiliados. Y en este sentido, la menor tasa de afiliación sindical de la mujer actúa como un obstáculo para beneficiarse de estos servicios ofrecidos por la organización sindical. Cabe apuntar que en España la tasa de afiliaciones baja en ambos sexos. Aproximadamente entre un 12 y un 13 por ciento de la población asalariada está afiliada a un sindicato. Y también cabe apuntar que no existen registros de afiliación públicos, sino que hay que estar a los datos proporcionados por cada organización sindical. Pero no hay un organismo u oficina pública que coteje y agregue todos los registros para proporcionar un dato global. Y mucho menos que contemplen una desagregación por sexos. En España, los últimos datos oficiales desagregados por género son del año 2012 del Instituto de la Mujer y muestran que, del conjunto de personas afiliadas, las mujeres representaban menos del 40 por ciento. Pues bien, si atendemos a los datos que proporcionan actualmente UGT y Comisiones Obreras en sus respectivos portales de transparencia, la primera refiere que el 41,56 por ciento de su afiliación correspondía a mujeres en el año 2021. Por su parte, Comisiones Obreras afirma tener un 47,09 por ciento de tasa de afiliación femenina en 2022. Diversas encuestas y estudios suelen coincidir en que la afiliación femenina ronda el 40 por ciento aproximadamente. En cualquier caso, retomando la idea inicial, hay una clara brecha de género en el acceso a esta vía de representación. Una vez repasada la participación y representación de la mujer en el sindicato, cabe plantear ahora cómo se producen los órganos de representación de las personas trabajadoras en las empresas. Como sabemos, el modelo español de relaciones laborales cuenta con un doble canal de representación, la sindical y la unitaria. Ambos modelos conviven y son compatibles entre sí. Además, las y los representantes cuentan con competencias, facilidades y garantías muy similares. La representación sindical, conformada por las secciones y delegados sindicales, tienen un fundamento representativo de carácter afiliativo, lo que se traduce en que su existencia depende de que existan personas afiliadas en la empresa. Puede haber tantas secciones sindicales como trabajadoras afiliadas a diferentes sindicatos. Su función es representar a las personas trabajadoras en la empresa que están afiliadas al sindicato al cual corresponde la sección sindical. En cuanto a la representación unitaria, delegadas y delegados de personal y comité de empresa, su fundamento representativo es de carácter electivo, pues sus integrantes son elegidos mediante sufragio por toda la plantilla de la empresa y de entre los miembros de ésta. Por tanto, su función es defender y representar los intereses de todas las personas trabajadoras de la empresa frente al empresario. Su existencia depende del número de trabajadoras o trabajadores que tenga el centro de trabajo. Pueden elegirse a partir de 11 personas trabajadoras en el centro de trabajo. En microempresas, de entre 6 y 10 trabajadoras, puede elegirse un o una representante por acuerdo mayoritario de la plantilla, algo que no es frecuente en la práctica. Es decir, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas en el tejido productivo español, este modelo de representación excluye a millones de personas trabajadoras y se concentra en sectores de actividad donde el tamaño de las empresas es mayor, como es el caso de la industria. Pues bien, centrándonos en el papel de la mujer en estas instituciones, podemos afirmar que, en la primera de ellas, en la representación sindical, su participación es escasa. Primero, por la escasa presencia de secciones sindicales en las empresas, ya que, como hemos dicho, la tasa de afiliación general es baja, pero además, en el caso de las mujeres, es todavía inferior. Por tanto, la participación de la mujer en este tipo de representación sindical también será menor. En cuanto a la representación unitaria, podemos encontrar informes de los sindicatos y distintas noticias de prensa hablando de las metas que se proponen en cuanto a la participación de las mujeres, así como su evolución positiva en los últimos años. Con todo, de nuevo no contamos con registros oficiales desagregados por sexos. Las actas electorales que se registran en la oficina pública no solicitan esta información y, por tanto, los registros oficiales no revelan qué porcentaje de representantes son mujeres. Los sindicatos, o al menos aquellos que hacen públicos estos datos, nos dicen que el porcentaje de mujeres representantes unitarias ronda el 40%. Este porcentaje, de nuevo, muestra una importante brecha de género, pero además hay que tener en cuenta los siguientes datos. Primero, que también se produce un fenómeno de segregación horizontal, pues la mayoría de las mujeres representantes provienen de actividades altamente feminizadas, actividades que, en el ámbito privado, suelen ubicarse en el sector servicios, donde el tamaño de las empresas suele ser menor y, por ello, las posibilidades de elegir representantes unitarias se reducen. Y después, que donde mayor tamaño tienen las empresas y, por tanto, de donde provienen el grueso de representantes a nivel global, en el sector privado, es de actividades de corte industrial, donde, precisamente, hay una infrarrepresentación femenina. Esta cuestión no es baladí, porque las instituciones, estas instituciones analizadas, tienen importantes competencias de representación y defensa de los intereses de las personas trabajadoras, como la adopción de medidas de conflicto colectivo, la declaración y gestión de huelgas como medida de presión o la negociación colectiva. Pero, además, el sindicato obtiene su fuerza o poder sindical de las elecciones a la representación unitaria, por lo que, como sujeto político, puede incurrir en sesgos a la hora de promocionar los intereses de las personas trabajadoras, en la medida en que, al fin y al cabo, se deberá, lógicamente, a su electorado. Para finalizar, y a modo de reflexión, simplemente me gustaría plantear algunas preguntas retóricas. Con esta composición de género de la participación de las personas trabajadoras en las instituciones jurídicas representativas, ¿quién representa realmente los intereses de la población asalariada femenina? ¿O quién determina los objetivos en materia de igualdad de género? ¿Quién negocia las medidas para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la negociación colectiva? Por último, ¿tiene el sindicato en la actualidad capacidad para representar y defender los intereses de las mujeres trabajadoras? Al hilo de esto último, resulta llamativo cómo están proliferando asociaciones para promocionar los intereses de trabajadoras en sectores y ocupaciones altamente feminizadas y precarizadas, como es el caso del empleo doméstico o la actividad de las camareras de piso autodenominadas Kellys. Eso es todo, muchas gracias por su atención.